Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco con lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náfrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no hay nada que sentir más importante. Qué fantástico es el amor cuando te prende, te tiene a su merced, y atrapa en un aré, no sal más a la vez. Qué fantástico es el amor cuando sorprende, dispara contra ti, dispara contra mí, te obliga a ser feliz. Mírame, tú lo sabes, yo lo sé, es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así. Es un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno tiene el calor de un beso tierno. Es un amor tan evidente, que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico es el amor de todos modos, por todo lo que da. Tan loco como está, se queda y no se va. Tan loco como está, se queda y no se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!